Música Para nosotros el turismo es fundamental, Entre Ríos tiene todos los segmentos para ofrecer a cualquier visitante, además de lo tradicional que es termas en invierno, playas en verano, está todo lo que implica trabajar en turismo rural, nuestras fiestas populares, el carnaval, es claramente una de ellas, hoy el turismo está en todas las estaciones del año, esto nos da previsibilidad para que quien quiera invertir tenga la posibilidad de la existencia de seguridad jurídica, pero también de que sus inversiones van a tener un retorno favorable para quien decida hacerlas, y esto es fruto de un trabajo en conjunto que hemos desarrollado con el gobierno nacional, con el sector privado, y fundamentalmente porque el turismo, igual que ocurre con el sector servicios, es el que más puestos de trabajo genera en relación al monto de inversión, claramente la apertura de un hotel significa una cantidad de puestos de trabajo importante, y que además el turismo siempre es compatible con el medio ambiente, que es algo también muy importante, y que va de la mano con nuestras políticas centro-organes. Obrador, cuando hay candidatos presidenciales que dicen hay que volar el turismo de la realidad porque no tiene que ser una política de Estado, ¿cuál es su opinión? Yo creo que hay una época electoral y pareciera que cuando hay elecciones vale todo, y la verdad que no, hay que hablar con seriedad, con propiedad, hay que pensar en grande lo que significa el turismo para la Argentina. Argentina tiene unas posibilidades enormes, yo converso con muchos visitantes que vienen a mi provincia de diferentes latitudes y me cuentan que quedan sorprendidos por lo que pueden tener en cualquier lugar de Argentina, y esto independientemente de una coyuntura electoral tiene que transformarse en políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno y no se puede para querer ganar un puñado de votos o para poder difamar hacer campañas contra la Argentina, porque en definitiva los que se perjudican acá no somos quienes podemos potencialmente ser candidatos o que aspiramos a ocupar un cargo, quienes se perjudican acá son los operadores turísticos, el sector privado, es aquel que ha invertido en la actividad turística y en definitiva es quien usa el turismo en la Argentina como un elemento recreativo, cultural y de conocimiento. ¿La provincia de Entre Ríos será entonces una puerta de entrada para los países limítrofes también a partir del aeropuerto de Concordia, por ejemplo? Sí, sin duda, primero estamos asistiendo a una proyección en materia de turismo limítrofe con Uruguay exponencial, pero que no es solamente coyuntural, que no es por una situación especial, sino que es algo que se da frecuentemente y también que es bilateral, porque también hay argentinos y hay entranianos que van a Uruguay y nosotros estamos gustosos de recibir a nuestros vecinos hermanos uruguayos que puedan tener la posibilidad de estar en nuestra provincia, tenemos una historia común y la verdad que realizar acciones como la construcción del aeropuerto binacional en Concordia, que justamente habla de eso, de integración, pues es un aeropuerto que va a servir tanto para la ciudad de Salto como para la Concordia, con un conglomerado urbano de más de 400.000 habitantes entre Argentina y Uruguay, es una posibilidad de esto que hablamos, el trabajo en conjunto y mancomunado, a veces favorece a uno, a veces favorece a otro, pero tenemos que estar preparados para trabajar de esta manera.